Mi madre es la dueña de todo mi cariño Mi madre es la dueña de todo aquel amor Que me brindó de niño hasta que me hice un hombre Un hombre de respeto con alma y corazón Un hombre de respeto con alma y corazón Por eso que en mis versos hoy quiero recordarles La madre lo más puro que nos entrega Dios Por eso yo les pido justo en este momento Aquellos que la tengan la cuiden con amor Aquellos que la tengan la cuiden con amor La madre no te engaña, la madre no te miente Es algo que en la vida no se puede comparar Con otro amor que tú puedas tener Amor de madre y uno nada más Con otro amor que tú puedas tener Amor de madre y uno nada más Por eso que en tu día hoy canto para ti Y un beso aquí en tu frente mi madre yo te doy Y para todas que se fueron al cielo Las flores más hermosas como un gesto de amor La madre no te engaña, la madre no te engaña La madre no te engaña, la madre no te miente Pero nada más Con otro amor que tú puedas tener Amor de madre y uno nada más Amor de madre y uno nada más Amor de madre y uno nada más Gracias.